Saludos Edouen para todos ustedes, saludos íberos, saludos aragoneses. Bueno, aquí tenemos otra placita de la parte antigua de Tarragón, de Tarragona, y hemos descubierto unos restos que nos recuerdan mucho a Caesara Augusta, en Zaragoza, estas piedras, y al Arco de Vara también, por supuesto, muy cercano, y ahí nos queda este vestigio que realmente es de agradecer que hayan dejado algunos restos mínimamente decentes para que podamos disfrutarlo y saborear todo lo que hicieron nuestros antepasados. Se llama esta calle, calle del Arco de San Bernat, que le llaman Bernat, Bernat, como creación de los Bere, ¿verdad? San Bernat. Y aquí tenemos más detallitos porque hay dos fuentes que ahora no echan agua. Esto no lo encontramos también en Granada, y es muy la Alhambra. Lo que pasa es que allí estaban los tres reyes magos y aquí no han puesto a Vituregui. Aquí tenemos a Dios ve Alexandre con sus hojas de roble y su corona, en este caso, de roble. Y aquí tenemos al rey de Ardanos con su gran barba, como podemos observar realmente. Y, bueno, pues ahí vemos que los tienen a los dos personajes de esta fuente, simbolizando al rey de Ardanos y a Dios ve Alexandre como Alejandro Hernández. En Granada están los tres, porque también está Vituregui, el rey Vituregui, y aquí ya han dejado nada más que dos. Yo creo que aquí los templarios ya, los galos, quisieron dejar que no quisieron poner a su rey, a su creador, echando agua. O sea que han ocultado ahí una vez más la verdadera historia. Y tenemos aquí, pues bueno, más restos muy interesantes. Talavera, esta que se llama Dentalavera. Dentalavera, talavera, de los Bere, tal. Bueno, como podría ser el paseo hacia el paseo de los Bere, aproximadamente. Bueno, pues voy a seguir investigando, a ver si vemos alguna cosita. Voy a pasar por debajo del arco, miren, ahora que estoy grabando, vamos a hacerlo juntitos y venga, vamos a pasar por debajo para realmente sentir esa fuerza, esa margilla, esa energía que atesoran estas piedras milenarias. Por ahora me despido de ustedes, deseándoles un feliz día. María Salimé de Dios. Guat-Cin y en Dios.